Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos. Siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto que dice. La Marta, se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. ¡No para! Y para vos, vuelve la asesina, porque ella, no para de bailar Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Taddeo, dice Raulito Y una vez más, se viene, el pasito de La Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve y para, 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 se Vuelve la asesina porque ella no para de bailar Arriba arriba la pasta Ahora, ahora, se viene, se viene Dice Tadeo Dice Raulito